Hola amigos, buenos días Hoy es por fin 31 de diciembre, ya se va a acabar este f*** año por fin Aunque nos espera un año difícil todavía, así que hay que echarle ganas, hay que seguir adelante Porque si no, esto nos va a acabar y no, no podemos desaparecer amigos, sigamos fuertes Si me ven la cara un poco hinchada o muy hinchada y me ven con cara de mucho sueño Es porque me dormí tarde, no tan tarde como a la una, pero para mi ya es muy tarde La verdad es que si me pesa desvelarme, prefiero dormirme temprano y despertarme temprano Pero bueno, ayer me quedé grabando maquillaje y grabando otras cositas, así que bueno, ni modo, así es esto Y además pasé una noche, ay no amigos, estuvo horrible, de miedo, en serio, feísima Estuvo haciendo muchísimo aire, muchísimo viento Tenemos un arbolito bebé allá afuera, bueno no bebé, era bebé, desde bebé lo tenemos Y bueno, allá creció, pero de verdad se escuchó como que crujió algo Y yo obviamente pensé que era lo de allá afuera, el arbolito de afuera Quien sabe que se habrá caído, tronaron los cables, se fue la luz No, 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 horrible, se escuchaban ruidos horribles en la azotea Como se movía algo allá arriba Todo se escuchaba horrible Tronaba la puerta, del viento, de que estaba haciendo mucho aire Y bueno, todo tronaba, todo crujía Ay no, estuvo horrible, así que no pude dormir bien Me dolió un poquito la cabeza Y bueno, lo primero que voy a hacer ahorita es que me voy a lavar los dientes Y ya se atravesó este peluche aquí Entonces lo primero que voy a hacer es lavarme los dientes Y ya es hora de levantarnos Hay que comenzar este día Así que vámonos a lavar los dientes Y voy a estar utilizando este gel limpiador Que huele súper rico a fresita Este se supone que es para cara y cuerpo Es de la marca de Ultramo Es exfoliante, está la verdad es muy económico La verdad es que no recuerdo, creo que me costó como 50 pesos Y esto bueno, porque lo compré como mayoreo Y me salió mucho más barato Y bueno, este es un gel exfoliante de limpieza en crema Y es el que voy a estar utilizando Para estos días A ver qué tal nos va con este Compré otro que tiene los granitos para exfoliar mucho más grandes Pero siento que sí como que me irrita más la piel Así que voy a estar probando este A ver cómo nos va ¡Gracias! 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 Y bueno, a mí me gusta tomar este de esta marca Pero tiene, bueno, es como café de olla Y trae pijoncillo y canela Y está súper rico Así que vamos a hacernos un cafecito Y bueno, les quería enseñar que estoy editando el videíto que le prometí Y ya una personita que me dejó uno de sus comentarios Ella muy hermosa Muchas gracias por dejar sus comentarios y sus peticiones Ya saben que aquí al cliente lo que pida Disculpa la tardanza Pero te lo voy a subir por si, bueno, quieres hacerlo para el próximo año, ¿verdad? Y también les quería comunicar mi sufrimiento Porque, bueno, a la hora de editar Tengo esta raya gigante aquí Y esta otra un poco más pequeña aquí Frustra porque a veces no puedo Como en esta parte cuando se me queda aquí el video No puedo editarlo tan fácil Y también cuando estoy leyendo algo No me deja leer esa maldita raya Y bueno, ¿por qué tiene estas rayas en el display? Y bueno, esta lab es de amor Me la pasó para que yo pudiera trabajar Editando los videos que son para el trabajo Y pues yo aprovecho y lo uso también para editar los videos para el canal Pero bueno, esto se lo causó amor Este hombrecito se me fue a competir A esta ondita de los Robogames Y tenía que llevarla a la para usarla ya en la competencia Y tuvo unas broncas, unos problemillas ahí en el avión Donde no pudo guardar su maleta Con lo que era la lab O sea, no la pudo subir como ahí donde va el equipaje arriba Y lo tuvo que poner en donde ponen los pies Entonces, bueno, en una de esas tantas horas La verdad es que no me acuerdo a dónde se fue No sé si a Amsterdam creo Y eran muchas horas de vuelo Así que pues no podía traerla en las piernas Porque esta pesa bastante Esta lab Así que pues la puso en sus pies La pisó Y amor le dejó estas rayas Después le tendremos que arreglar el display Pues ya no queda de otra Pero lo que me gusta mucho de esta lab Es que es touch Miren Así que yo puedo manipularla así Y está súper genial Para cuando estoy viendo películas o así Que la verdad es que me molesta esa maldita raya Después le tendremos que arreglar el display Porque la verdad es que esta computadorcita Todavía jala bien Y bueno, es lo que hay para trabajar Así que hay que cuidarla muchísimo Y bueno, esta historia de amor De que la pisó Después que nos la cuente él Más adelante Si quiere que nos la cuente A ver cómo fue realmente que pasó esto Fin del comunicado Yo solo quería platicarles mi frustración Con esa maldita raya que tengo aquí Y bueno Nos vemos en un ratito Bueno y en lo que preparo mi desayuno Almuerzo Casi comida Porque me desayunaba más que el café Ahora sí A veces me retraso mucho en estas cosas Me puse a editar y bueno Me clavé y ya no hice nada más Bueno voy a hacer unas papitas con huevo así Súper rápido Con frijolitos para almorzar Y vamos a ir a comprar La cena Como el 31 la verdad es que sí me gusta bastante A ver si me escuchan Porque con mucho ruido Es de mis fechas favoritas El 24 la verdad es que casi no No lo festejamos como tanto Sí como por el lado de estar en familia Comer algo diferente Etcétera Bueno Pero no soy como tan fan del día 24 De noche buena Pero sí de año nuevo Y bueno Año nuevo sí me súper encanta Es como un par de aguas Podemos ver lo que hicimos Bien y mal Y lo que podemos hacer mejor Y sí Me encanta Así que ahorita vamos a ir a comprar Lo que es la cena Queremos caldito de camarón Y vamos a ir con una señora Que vende mariscos Y prepara el 24 y el 31 Que el caldito de camarón Las tortitas de camarón Ay Los hace mi nombre Ay ¿Cómo se llaman? No me acuerdo Los que llevan mole Que son como unas hierbitas Romeritos Los romeritos Este paella Súper rica El año pasado compramos paella Pero amor le dio alergia No sabemos a qué Pero está muy raro Así que pues Esta vez no compraremos paella Pero sí Compraremos el caldito de camarón Que le queda amigos Súper rico Ahorita fui por huevito A comprar la tienda huevito Porque ya no teníamos Y pasé a decirle Que me guarde Porque tiene de gente Así tiene de gente Porque vende muchísimo Entonces le queda muy rico Por eso vamos a desayunar Súper rápido Y vamos a ir a comprarle Lo que es la El caldito de camarón Le encargué 3 litros La verdad no es mucho Pero para cenar está bien La verdad no es mucho La verdad no es mucho Ahorita en estos tiempos Traigo alcohol por todos lados Y gel antibacterial Por todos lados Entonces déjenme Pongo mi super gato diadema Que la verdad es que No me ayuda mucho Pero bueno Ya me lavé la cara Pero no me puse crema Y bueno Me voy a poner esta De Nivea Que de hecho Quería ponerme otra Pero bueno La dejé allá abajo Me da flojera Ir por ella Y me voy a tener Que poner esta Por ahora Porque ya es tarde No sé qué hora son Ni siquiera Pero ya se está Obscureciendo un poco Así que bueno Voy a apurarme Lo más Que pueda Porque también No sé Que tanta pila Le quede a la cámara Y la verdad es que No tengo otra pila Así que Hay que cargar esta Y se tarda muchas horas Y tiempo Es lo que no tenemos En este día Que ya se va a acabar El día Y el año Así que bueno Me voy a super apurar Y me voy a maquillar Todo lo tengo Fuera de lugar Me voy a poner esta Que es de prosa Me gusta mucho Como huele Y cómo se siente La he estado usando Unos Cuantos días Y la verdad es que Si me gusta bastante Cómo me deja Humectada Toda esta parte Del ojo Siento Súper rico Esta me la pongo Todas las mañanas Y todas las noches Al igual que Un aceitito Que es para las pestañas Un tratamiento Para las pestañas Para que me las cuide Me las alargue Me las ponga Todas bonitas ¿Ya grabaste? Ya Bueno ahora la cámara Está en manos de amor Para yo poder mostrarles Mi outfit Del día De año Nuevo Bien básico Solamente todo negro Elegante Sutil Pero elegante Y claro bueno ya No les mostré el maquillaje Pero aquí ya está terminado Miren que bonito quedó Y listo Ya nos vamos a ir a cenar ¿Verdad amor? Porque ya tenemos mucha hambre ¿Verdad amor? Bueno Vámonos a comer Vamos a mostrarles Que vamos a comer En año nuevo Así que amor Vamos por ahí A la comida A la comida Volteate a la comida Les voy a presumir mi bebida Mi bebida ancestral Mi bebida sin alcohol Pero con limón y sal Que me prepara amor Ay está bien rica Está Está Para chuparse los dedos ¿Qué somos? ¿Qué somos? Equipo No Equipo Eso es lo correcto Y bueno Ya es súper tarde Ya son las 2.22 Es súper tarde Pero hay que desmaquillarnos No podemos quedarnos Con el maquillaje Y ahorita me voy a lavar la cara Pero primero me voy a retirar Lo que es el maquillaje Lo que voy a probar Son Las toallitas desmaquillantes Solo que Espérenme Voy a abrir estas toallitas Que las quiero probar Dice que remueve el maquillaje del rostro Sin resecar la piel Deja la piel limpia e hidratada Bueno Estas son muy económicas Vamos a ver qué tal Voy a dejar un poquito Para que como que remoje el maquillaje Y lo voy a ir arrastrando un poquito Voy a remojar otra vez Y arrastramos un poquito Pues Sí, sí Sí, sí, eh Se hacen su chamba Ay Ay, se siente tan rico Quitarse el maquillaje En serio Es como Algo tan Tan, tan, tan placentero Ay, me encanta tallarme los ojos Pero no está padre Nos arrugamos Ay Qué rico Entonces disculparan En esta parte Ya sea que me desmaquille Con aceite de coco Que me gustan bastante O también puedo utilizar Lo que Es Esta Bifásico Y este la verdad es que me Me gusta mucho Me sirve bastante bien Y me súper desmaquilla Muy bien los ojos Y bueno Sí Este limpia Muy bien Así que bueno Yo me voy a desmaquillar Y ahorita me voy a lavar la cara Y bueno Yo espero que te Hayas pasado Un feliz año nuevo Ojalá en compañía De tus seres amados Y si no fue así Pues Vamos a echarle ganas Vamos a ir adelante Yo te mando Un gran abrazo A donde quiera que estés Muchos Besos Gracias por acompañarme Y ver hasta aquí No olvides suscribirte Si aún no lo has hecho Apretando el botoncito rojo Que se encuentra Allá abajo Nos vemos Para un próximo video Bye Bye